Danzo santo para Cristo Los jóvenes y ancianos Justamente nos alegramos ¡Santo! 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 Danzo santo para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón ¡Santo! ¡Santo! Danzo santo para Cristo Los jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Canto, danzo, salto Para Cristo Somos la generación Somos la generación Se alegran sus cantos Canto, danzo, salto Para Cristo Los jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Usted y yo Somos esa generación Que hemos venido a conquistar Morristown Que hemos venido a conquistar las naciones Que hemos venido a conquistar nuestro pueblo Usted y yo somos esa nación Vamos acá Somos la generación Que danza para él 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 Aleluya Aleluya Canto, danzo, salto Aleluya 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 ¡Nos alegramos! Los santos para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente los alegramos. Los alegramos en tu presencia Jesús. ¡Aleluya!